Y bueno, ya estamos en la sección de la cocina dulce con Sarita. Sarita, bienvenidos buenos días, bienvenida. Muchas gracias, pues un placer estar aquí con ustedes cocinando desde temprano algo dulce, ahí para que les demos una idea. Ay, sí, ¿verdad, Marina? Ya estamos esperándoles desde la mañana. La verdad, es que sí. Estamos volteando siempre para acá, a ver a qué hora entra. A ver a qué hora llegó. A qué hora llega al estudio. Oye, Sarita, platícanos, ¿qué nos vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una gelatina, que es una gelatina cremosa, de cacahuate, de dulce de cacahuate, así que está deliciosa. Ay, a mí me encanta mucho de eso. Y lo mejor de todo es que está muy, muy sencilla de hacer. Oye, he visto que está como muy de moda, ¿no? Incluso pasteles con ese sabor. Sí, ya hacen de todo, flanes, lo que se te ocurra, hay helado también. Ah, sí. Sí, de todo. Pero gelatina no me había tocado, así que vamos a probarla. Vamos a probarla, a ver qué tal les parece. ¿Cuáles son los ingredientes, Sarita? Estamos viéndolos en pantalla. Bueno, como va a ser una gelatina cremosa, vamos a estar utilizando queso crema y vamos a estar utilizando crema de leche. De queso crema vamos a necesitar 100 gramos. Este queso crema ya está acremado, solamente está acremado, que es a temperatura ambiente, lo va a batir hasta que esté suavecito, untable, que no le queden grumos. Así es. De este lado vamos a tener 250 de crema de leche sin endulzar. Y vamos a estar utilizando 50 gramos de azúcar regular. Lo puede cambiar por leche condensada. Si prefieren un sabor más dulce, lo puede cambiar por leche condensada. Vamos a estar utilizando también tres dulces de cacahuate para la mezcla, tres piezas, o si usted quiere intensificar el sabor, puede utilizar hasta cinco, no sé, los que usted quiera. Y vamos a estar utilizando de este lado un sobrecito de grenetina sin sabor. Ya se los venden, así viene una cajita de cuatro. Bueno, pues van a necesitar... Creo que son siete, si no me equivoco. Bueno, entre seis y siete. Usted puede utilizar un sobrecito y vamos a estar utilizando de este lado 100 mililitros de leche de su gusto. Ok, y esto, pues bueno, es para decoración también. Sí, para decoración yo le voy a poner crema de cacahuate con trocitos, rebanadas de fresas y blueberries y obviamente un poquito más de dulce de cacahuate para que sepa más, a intensificar los sabores, así es. Oye, se me ocurre también de repente ponerle un poquito de trocitos de cacahuate o no. Sí, puede ser cacahuate natural. Yo me fui a lo práctico, yo le voy a poner crema tal cual con trocitos y más dulce, así que lo puede usted ponerle cacahuate natural. Y ahora sí, Sarita, vámonos manos a la obra para ver cómo se hace esta riquísima gelatina. Bueno, empezamos, vamos a poner en un bowl. Esta receta también la puede hacer en licuadora o lo puede hacer en batidora eléctrica. Pero yo me estoy yendo a lo más básico para que vea que lo puede hacer sin problema. Que hasta los pequeñitos en casa la pueden utilizar, ¿no? Porque luego no los queremos poner a usar electrodomésticos, entonces mejor que sea manual. Sí, y aparte pues ahí los entretienes, ¿no? Aparte un ratito. Sí, ahorita que siguen de vacaciones, ¿no? Todas les quedan un ratito así. Ahí está. Y les va a gustar que hagan su propio postre. Y lo mejor de esta receta es que no vamos a prender el horno. ¡Ay, qué bien! Lo más vamos a usar el microondas. ¡Ay, qué rico! Bueno, después de la crema de leche vamos a agregar aquí nuestros 50 gramos de azúcar. Ok. O lo puede cambiar por la leche condensada. Leche condensada. Vamos a mezclar un poquito. ¡Mire qué padre está ese! Bien práctico, la verdad. Yo lo amé, me lo regalaron y yo quedé encantada. Bueno, mezclamos un poquito y vamos a agregar nuestro dulce de cacahuate. Ok, ok. ¿Qué te va a dar el sabor? El sabor. Sí, yo le puse dos piezas, pero... Sí, ya las tenemos, ¿no? Ahí están acá, que están así. Aquí. Vamos a mezclar. Y de este lado vamos a ir hidratando nuestra grenetina. Recuerden que es un sobre de grenetina por cada 100 mililitros de leche. Puede ser leche o agua. Si no lo quiere... Sí, vamos a disolverlo, si quieres agregarlo en forma de lluvia. Para hidratar la grenetina hay que dejarlo reposar unos minutitos. Luego, cuando empieza a cambiar... Sí, luego se ve que se hacen las bolitas de la grenetina. Sí, vamos a moverle con un batedor globo o con un tenedor. Ok. Lo dejamos reposar unos minutitos, es muy rápido. Y ya cuando se haya esponjado nuestra grenetina, que se vean las pelotitas, entonces ya lo vamos a meter a nuestro microondas y le vamos a dar 30 segundos y mezclamos. Y se van a dar cuenta que las bolitas de grenetina se van a disolver con el calor. Entonces ya podemos temperar nuestra mezcla, que es pasar un poco de mezcla fría. Esta tal cual, ya está. Solamente le vamos a mezclar hasta que se esponje un poquito más. ¿Lo dejo así o lo sigo meneando? Sí, así. Si lo hiciéramos con batidora o con licuadora, es en segundos, ¿no? Sí, en segundos. En la licuadora usted va a agregar estos primeros ingredientes. Mezcla, hidrata su grenetina. Las atempera, que es nada más voy a poner una parte de mi mezcla fría en la mezcla que trae grenetina caliente. Mezclamos y ya cuando se tibicita, entonces lo podemos agregar acá. Porque si lo agregamos de golpe frío y caliente, lo que va a pasar es que la grenetina se nos va a cuajar y se nos van a hacer como unas ligas de grenetina en nuestra mezcla. Entonces, no queremos eso porque es una sensación muy fea. Entonces, atemperamos. Ya que tengamos nuestra mezcla, aquí yo no la tempero porque como esta mezcla todavía no la caliento, sí, pues no va a cuajar definitivamente. Entonces, bueno, usted aquí ya mezcló esto, atempera, se hace una sola mezcla. Yo lo dejé en mi mismo recipiente de vidrio, pero si usted tiene un molde de silicón bonito, de esos que tienen figuritas, pues mucho mejor. O los puede hacer en el refractario o en vasitos, sí, usted ya, como usted lo quiera hacer, así es. ¿En ese tipo de geletina no se recomienda la base de caramelo como tipo plan? Pues podría ser, no sé, a mí ya se me haría muy dulce el cacahuate y con el caramelo, pero sería una cosa que se utiliza nada más. Oye, ¿y esto se utiliza hasta el final? Ah, este era acá en la mezcla. Ok. Entonces, era el queso crema, era el queso crema, gracias, la crema de leche, el azúcar o la leche condensada y nada más vamos a juntar con la grenetina hidratada. No, la grenetina es hasta el final. Sí, eso es hasta el final. Aquí se me pasó a agregar el queso crema, pero aquí mezclamos y si te fijas, luego se va espesando mucho más rápido. En específico, lo que nos va a volver gelatina es la grenetina. Ah, sí, es un sobrecito muy chiquito para toda la cantidad. Muy chiquito y se alcanza a cuajar. El queso crema lo que hace es que nos va a dar una gelatina no tan acuosa, sino más como un mousse, más cremosa. Entonces, bueno, yo lo dejé al menos dos horas en mi mismo refractario, lo volteé. ¿Lo tenemos que tapar con el papel como transparente o así? Sí, hay que taparlo, ya sea, si lo hace en topper, le puede poner la tapa o un filmico, que se llama, para que no agarre sabores. Ah, cebolla. Yo aquí lo voy a decorar, le voy a poner un poquito de crema. Ok, qué deliciosa. ¿Esa no la podemos meter al microondas para que esté también un poquito más suave? Sí, de hecho, sí, nada más que no se les pase del calor, porque la grenetina o la gelatina con el calor se nos va a hacer agua. Ah, agua. Entonces, sí, pero así poquitito, que no agarre calor. Sí, unos 30 segundos. Si no lo pongan así caliente como salga, ¿no? Usted confía en el proceso, ya sé que no se ve muy apetecible, pero ahorita las chicas nos van a decir qué tal. Mira, qué tal si me ayudas a poner ruedas. A ver, yo a todo le pongo fruta y a mí se me hace que contrasta muy rico lo dulce con lo acidito de estas frutas. Creo que lo va a complementar, ¿no? El sabor de algo natural, fresco, con la gelatina. Y aparte, pues le estamos dando el toque saludable, ¿no? Sí, al final de cuentas es una gelatina hecha 100% por ti, no es comparada, entonces creo yo que tú puedes controlar un poquito más los niveles de azúcar o sabes realmente qué es lo que estás consumiendo. Entonces, es más una buena opción. Esa es la ventaja, ¿no? De cuando cocinas tú que puedes estar controlando exactamente lo que comes, que tanta cantidad de azúcar. Oye, lo que dicen que... De dientes, de calidad. Que dicen, ay, mira, estás comiendo nada más puro postre, ¿no? ¿Trae fruta? ¿Trae fruta? ¿De dónde sacas? 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 ¿De dónde sacas esa mentira? Por Dios. Oye, se ve bien rica en la gelatina, sí. Bueno, ahí ya como quiera ya dio el gatazo. La verdad es que queda muy rica. Si les gusta este dulce, pues yo se les recomiendo que recreen la receta. Les voy a servir una rebanadita. ¿Qué les parece? Para que lo prueben. Ándale, me parece excelente. Vamos a cortar de este lado un pedacito. Qué delicia, mi parte favorita. Se ve, oye, se ve muy rico. Y fíjate que normalmente no pensamos en este postre, ¿verdad? Normalmente nos vamos por pasteles o cupcakes en una reunión, en una fiesta, pero pues también está muy rico tener una gelatina. Está muy, ¿qué dijiste? Muy ricote. Muy ricote. Lo dije, lo dije. No dije ricote, dije ricote, no. ¿Qué dijo Mariana? Bueno. Ay, qué chico. Mira, esta cuchara está limpia. Está muy ricote. A ver si está ricote o no. Ay, ¿sabes qué le faltó? Vamos a ponerle un poquito más de... O sea, está hablando el inconsciente que ya cállate y pruébame. Pensaste en voz alta a lo mejor. Y le faltó lo más importante. Sí, ve eso. Miren nomás. Ahora sí, pruébenlo con todo. A ver, voy a ver si está muy ricote. Te vas a hacer ver la repetición para ver si sí dije eso. Si lo dijiste, ¿por qué? Sí, yo también me quedé pensando. ¿Verdad que sí? Se verá muy ricota. O será de queso ricota. Ya no, a ver. Dejo pensando aquí. A ver. ¿Qué tal? Está muy ricota. Y está más cremosa que una gelatina normal. Familia, no, 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 no. ¿Usted no hace esta receta? Está muy rica porque... Póngale un pastel. Pasadita, por favor. Y sin nada de problemas. Porque no sabe lo delicioso que está. Oigan, está muy rica. Está muy diferente porque... Efectivamente. Sabe, no es exactamente una gelatina porque la gelatina normalmente la compramos a base de agua. Ahí está esa base de leche, pero no solamente es leche. Está muy cremosa. Se siente como si fuera un mousse. Está muy rico. Y no está dulce, ¿verdad? Al final de cuentas. No, está en palagosa. Yo pensé que ya estaba en palagosa y no, ahí no está. Está muy ricote. Muy ricote. Puedes saber, ¿eh? Aprobada. Así que ya saben, recreen la receta. Igual les vamos a estar subiendo en las historias de nuestra página, ya sea en Instagram o en Facebook, los ingredientes y el procedimiento por si se le pasó aquí a apuntar. Sí, la verdad es que sí, está muy ricota. Tengo gelatina, Sarita. No, qué bueno que sí. 10. Muy rica. Muy, muy rica. ¿Y te gustó? Sí. Ricota aprobada. Bueno, ándale, muy rica ricota. Oye, pues muchísimas gracias, Ana. Te esperamos el próximo martes, cuando está tan deliciosa. A ver si nos traes algo con chocolate, ya sabes que le va mucho. Vamos a cumplirle el antojo a Marisol. ¿Pero chocolate blanco? ¿El próximo martes? No, 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 no. No, te gusta el... Chocolate, algo bien chocolatoso. Sí, ándale, algo bien chocolatoso. Ay, ¿sabes cuál? El pastel de Matilda. De chocolate con chocolate y chocolate. Ah, de Bruce. Por favor, Bruce, Bruce. Pero, ah, o lo de las galletitas que te dije. Ah, galletitas de triple chocolate. De triple chocolate, sí como las de allá, sabes, son de las de lugares que a ti te encantan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!